Bueno, yo, primero una valoración personal respecto a poder cobrar en los espacios naturales que ha anunciado el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, López Afonso, y nosotros, de acuerdo, tener en cuenta que son asuntos que son competencia de los cabildos insulares, son quienes gestionan los espacios naturales protegidos, y en ese sentido creo que es una buena fórmula para que quede mayor riqueza si cabe en nuestra tierra, que podamos afrontar nuevas inversiones, que podamos llevar a cabo, puedan llevar a cabo los cabildos insulares, el mantenimiento y la mejora y el control de esos espacios naturales, y por tanto todo lo que sea controlar y mejorar creo que es positivo, y bueno, nosotros siempre del lado de los cabildos insulares es para colaborar, participar y ayudar en los que nos soliciten, pero teniendo muy claro también que en el caso de las competencias de los espacios naturales protegidos son los cabildos insulares. Otro asunto es el asunto de los parques nacionales, que la ley de parques nacionales prohíbe el cobro por los accesos a los mismos, por tanto, en ese sentido, por si la pregunta siguiente podía ser en ese sentido, pues la ley es clara, es concisa. Sí se podría cobrar, en todo caso, por servicios aparejados que se puedan dar dentro de los parques, pero por los accesos no.